Tienen dos que la rompen, un actor espectacular. De esos mueren las chicas por este flaco, la verdad la rompe. Y ella también es actriz e instagramer. No, no, impresionante. Él es el actor, uno de los galanes jóvenes del momento. Tiene un lomazo, youtuber de los más populares del país. Casi 3 millones de seguidores en Instagram. Sus historias son furor. Durante varios años fue novio de Radena Sabatini. Hoy está con Malena Narváez, que me encanta Malena. Es una divina absoluta, no sé si ha venido Malena. Pero me encanta, la verdad que es su novia actual, la novia de Julián. Y Sophie, me encanta. Me encanta, si la siguen en Instagram, me encanta. Nació en Neuquén, hace 3 años que vive en Buenos Aires. Fue becada para estudiar danza en Estados Unidos. Está grabando una serie para Netflix. Ella, conozcanla porque es bárbara. Bueno, señores, representan a la asociación Juntos Podemos de Puerto Madre en Chubut. Que trabajan para incluir social y laboralmente a jóvenes con capacidades diferentes. Y además va a cantar hoy acá, Mary Granado, que es la hija de Pablo Granado. ¡Vamos, Mary! Nada, la tuve en brazos. Así que se ha hecho muy conocida por todas sus canciones. Es maravilloso como canta. Compone sus propios temas. Es la hija de Pablo y hermana de Migue. Y ha sacado su propio álbum. Así que va a ser un momento hermoso. Está pata acá. La mamá de Mary, que la conozco tanto y la quiero... Y es un momento de volver al videomatch de los 90. Está igual. Totalmente, sí. Hermosa pata. Bueno, señores, representan a la asociación Juntos Podemos de Puerto Madre en Chubut. Tenemos poco tiempo, pero va a entrar esta última pareja. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita, Sofí Morant y al señor Julián. Julián, 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 Julián. Hola, 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 chicos, bienvenidos. ¡Bienvenido! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, of, bienvenida! Bienvenidos los dos, los dos. ¡Bienvenida! La señorita Furor en Instagram. ¡Bienvenida! No, gracias, feliz de estar acá. ¡Hacete una selfie! Feliz de poder resolver el enigma de quién corno es Sofí Morandi, ¿no? Bueno, acá la tenemos. ¿Quién es Sofí Morandi? Por lo menos ya dije, es de Neuquén, becada en los Estados Unidos. La verdad que es muy bueno todo lo que haces en Instagram. Cada, cada, quiero decir, cada posteo en Instagram. Así, millones, así, como, tac, así, tac. ¿Cómo arrancó, por Dios? 100.000, 200.000. Y allá mirá toda la gente que ha venido a verte a vos también. Tremendo, porque sería Serrandi, ¿no? Dice el cartel. Sería Serrandi por Serrano, Morandi y Merlín, que sería el coach. Muy bien. Y el coach, que es uno de los mejores coach que Nicolás Merlín, que tiene una onda total impresionante. Genio. Es el famoso Jeep. El Jeep. El Jeep. Vas a tener que enseñar todo, porque yo, a ver, a gatas puedo prender el teléfono. ¿Viste Brangelina? Brangelina, Brangelina, Brangelina Jolie. Nosotros somos Serrandi. Ah, perfecto, el Jeep, el Jeep, es tremendo, muy bien. Bueno, me van a tener que enseñar tantas cosas los dos. Yo sería, ¿cómo sería el mío? ¿Sabés usar el arre? Tengo una duda. ¿El arre? ¿Qué es cuando dice arre? Sí, arre. ¡Arre, Jope! No, tengo una duda, tipo, es cuando decís algo, pero no, ¿entendés? Es bueno que me enseñe esas cosas, porque yo muchas veces me cuesta comunicarme con mi hija, con Juanita. Y ahora le voy a decir, por ejemplo, arre. Tipo, te está yendo revivir en la escuela, ¿no? Arre. Ah, está bueno eso. Es lo contrario, claro. Claro, totalmente. Ah, muy bien. A ver, hace un ejemplo. A ver, estoy pensando ejemplos. Claro, ah, ok. Es muy interesante todo lo que dice Moliniers. Arre. Claro. Excelente. Muy bien, aprendió fácil, rápido. Perfecto, claro. Qué lindo que saluden a cada uno de los que vienen, los participantes del bar. Arre. Ahí está, arre, arre. No, me hiciste acordar que no saludamos al jurado. Hola al jurado. Arre. Hola, chicos, son los más. Arre, no, mentira, no, en serio. Bueno, la próxima vez quiero que haga un posteo de Instagram para la próxima y lo quiero pasar acá. Estamos haciendo un vivo. Estamos acá en vivo. Hola, ¿qué tal? A todos los que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nos están... No, me vean la tele eso. Para mostrarlo... Estoy muy nervioso. ¿Me hablas vos? No, por lo que nada. No, para mostrar a la gente como le mostramos toda nuestra vida, digamos, a través de blogs. Queríamos la entrada al bailando como también mostrarla en primera persona, digamos. Estábamos súper nerviosos. Yo estoy que me hago pi. Bueno, Sophie lo otro. Así que... Me encanta. Bueno, la próxima tiene que hacer un posteo. Vos tenés que hacer un posteo de lo que viviste hoy. Y lo vamos a pasar acá para que vean toda la gente en la tele. Porque muchas veces dicen, ¿qué es el Instagram? Dicen algunos, ¿entendés? Pero bueno, bueno. No.